Podemos tener nuestras diferencias, sí, pero sí hemos tenido nuestros momentos. Calamidades hemos tenido que enfrentar desde siempre, aunque quizá nunca antes habíamos estado tan divididos. Decía, esto no es así, esto es acá, y va a pasar esto y va a pasar otro, hasta que un día le dije, a ver, espérame. Encontremos las similitudes entre tú y yo, y hagamos que pesen más que nuestras diferencias. La reciente ruptura de Andrea Legarreta y Eric Rubin, generó diversas reacciones por parte de sus seguidores y amigos más cercanos, pero tal parece que la conductora no es la única que pasa por ese momento, ya que una de sus compañeras de trabajo podría estar por anunciar una noticia similar. Galilea Montijo podría unirse a Tania Rincón y Andrea Legarreta, y anunciar su separación o divorcio de su esposo Fernando Reina en el programa Hoy. Se puede decir que los rumores son fuertes, ya que lo han publicado no solo en redes sociales, sino en programas de espectáculos como el de Flor Rubio. Hay supuestas fuentes que afirman que Galilea ya está separada de su esposo, esto se debe que en sus redes sociales se ha visto distanciada de su marido, ya que desde hace mucho tiempo ella no publica ninguna foto con él ni con la familia. Aparte eso borró las fotos de su celebración del matrimonio y se le ha visto viajando sola, por lo que todo apuntaría a que algo pasa ahí. Sin embargo, Flor Rubio reveló en su programa de radio que el matrimonio de Galilea Montijo y Fernando Reina podría llegar a su fin. También la conductora destacó que en los pasillos de Televisa se especula que la famosa podría revelar su separación en los próximos días. Al igual que Andrea Legarreta y Tania Rincón, Galilea lleva varios años de casada con el político Fernando Reina Iglesias. Para ser más precisos la pareja sostiene un matrimonio de 11 años, pues contrajeron nupcias en agosto del 2011 mediante una ceremonia que se llevó a cabo en el puerto de Acapulco Guerrero. Y en el 2012 se convirtieron en padres. Además en el año 2022, Galilea reveló en el programa de Netas Divinas donde ella es conductora, las crisis que pasó con su esposo, y confesó que fueron a terapia y que estuvieron a punto de separarse, pero al final siguieron porque encontraron nuevas cosas. Es por ello, que genera curiosidad el hecho de una posible separación. Cabe destacar que la conductora no ha pasado por muy buenos momentos en el último año. Pasó por temas de salud y hasta escándalo por su amistad con Inés Gómez Montt, quien enfrenta a la justicia. Presuntamente la pareja ya estaría viviendo en residencias separadas, los motivos de su distanciamiento aún se desconocen, ya que suelen ser reservados con ciertos aspectos de su vida, por lo cual podrían guardarlo por más tiempo. Cabe destacar que desde hace meses se ha rumoreado que Galilea Montijo se había separado de su esposo, pero debido a la imagen que tiene que mostrar no ha dado a conocer la triste noticia. Por el momento solo resta esperar que las especulaciones sean aclaradas o desmentidas por la propia conductora del programa hoy, quien suele ser muy abierta y franca con estos temas. Recuerda que este es el muro de la fama, suscríbete y dale like a este video, y no te olvides de visitar nuestros otros videos, para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo y nos vemos en la próxima ocasión.